Amigos televidentes, amigos televidentes, en este preciso momento ustedes observan imágenes de lo que está sucediendo ya en Colón, una reyerta ya, los manifestantes en la calle arrojando piedras enfrentados a las unidades antidisturbios de la policía nacional. Lo que no queríamos que sucediera, estábamos haciendo el llamado para que reinara la paz, para que imperara el diálogo, sin embargo en este preciso momento ya comienzan los disturbios en el área, en algunos sectores de la provincia de Colón, estimados amigos televidentes. Imágenes en directo a esta hora de lo que está ocurriendo. Estábamos viendo la manifestación y estamos viendo en estos momentos como unidades de control de multitudes están procediendo a desalojar el área con gases lacrimógenos. Desde muy temprano de la mañana, como les veníamos diciendo, ya comenzaron las protestas en la provincia de Colón, protestas que también vamos a ver hoy en la ciudad capital al mediodía y por la tarde donde diferentes gremios se están sumando a la unión de los colonenses en contra de esta ya aprobada ley 72. Ahí estamos observando a los miembros de la policía nacional arrojando gases lacrimógenos, también otros en arreo de combate precisamente avanzando para tratar de despejar la vía frente a la actividad de los grupos que se manifiestan en este momento en la provincia de Colón. La manifestación concentrada específicamente en el rechazo a la ley que aprobó la Asamblea Nacional de Diputados y que fue refrendada por el presidente de la república donde se permite la venta de las tierras de la zona libre de Colón. Un pueblo que está unido en contra, en rechazo de esta ley y que están exigiendo, están pidiendo a todas luces que esta ley sea derogada, que sea echada para atrás y en este momento ahí está la policía nacional avanzando, arrojando gases lacrimógenos. Esto nos recuerda efectivamente escenas que habíamos vivido cuando se produjo los acontecimientos en Bocas del Toro, cuando se registraron los incidentes en la comarca Nube Buglé, cuando se registraron los incidentes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional de Diputados, cuando se intentó vender o aprobar una ley para permitir la venta de las acciones de las empresas que son privatizadas. Así que esperemos que esto nos llegue a mayores, ya hay muertos, ya hay heridos y hay personas que han sido detenidas producto de esta situación, mientras que el presidente de la república no está en el país, se encuentra en Japón y en estos momentos en su viaje número 65, desde que inició su gestión de gobierno el 1 de julio del año 2009. Vamos con nuestros compañeros, adelante Sugei y adelante Delfia. Sí, muy buenos días Álvaro, efectivamente como pudieron observar en el momento preciso en que estábamos haciendo la entrevista con los dirigentes sindicales y también del consejo municipal, los miembros de las unidades del control de multitudes antimotines se encuentran ya postados aquí en la calle 16 de la ciudad de Colón, y también han replegado a los manifestantes que en ese momento se encontraban realizando su protesta en contra de este proyecto de ley 529 que fue aprobado precisamente el viernes 19 de octubre. Ellos todavía están aquí en la calle tratando de dispersar a los manifestantes que han quedado a lo largo de esta calle, sin embargo el equipo de Telemetro Reporta se encuentra dándole cobertura, ellos han tirado varios gases lacrimógenos, sin embargo pudieron entonces desplegar a las personas que se encontraban aquí, a todos los manifestantes que estaban aquí, inclusive diputados que están apoyando también esta manifestación. Es parte de lo que se está dando acá en estos momentos, dijeron ellos previamente también todos los manifestantes de acá del área de Colón, que desde muy temprano ellos iban a empezar con manifestaciones y protestas en contra de esta ley, y eso es lo que se está dando en estos momentos Álvaro, Lisbeca y a los compañeros en la 12 de octubre, ellos están aquí mismos replegados en calle 16, y han logrado entonces replegar a las personas o a los manifestantes que estaban en ese momento, mientras nosotros también estábamos dándole cobertura a esta entrevista que teníamos de, tanto de la diputada como del presidente del consejo. En estos momentos ellos se han quedado allí parados, apostados en la calle 16, donde también se encuentra nuestra unidad móvil, custodiando el área para que las protestas, como bien lo dijéramos, no continuaran en el área, y esto es lo que han hecho en este momento. Los manifestantes podemos también informarles que ya se han retirado de calle 16, ellos aparentemente iban a continuar con sus protestas a lo largo de la calle, sin embargo han sido replegados en este momento, y no pudieron continuar con la protesta que tenían prevista durante el día de hoy. Sabemos que también se van a realizar otras manifestaciones, porque hay personas que ya están manifestándose en diversos puntos en contra de este proyecto de ley 529, sin embargo, aquí donde estamos nosotros, donde nos encontramos, ya fueron replegados estos manifestantes, y los antimotines se encuentran todavía aquí apostados, tal y como lo pueden apreciar ustedes en sus imágenes, Delfia. Bueno, lo que pasa es que en el momento preciso en que se lanzaban las bombas de lacrimógenas, les informo, les informo, les informo que una de las bombas cayó en nuestro rostro, la bomba, la misma lacrimógena, pues hizo efecto en nuestro rostro, en nuestra nariz, estuvimos aspirando ese gas, y en estos momentos, pues pueden ustedes observar las imágenes que muestra nuestro equipo periodístico, aquí donde nos encontramos nosotros, instalados en la calle 16. Les informo que las unidades del control de multitud y han seguido a los manifestantes, hasta el sector de la avenida, tanto Bolívar, Amador Guerrero y la central. Allí vimos la presencia, como lo dijo nuestra compañera Sugei Fernández, de la diputada Iracema de Del, que encabezaba esta marcha junto también al presidente del Consejo Municipal, Alex Lee, Jairo Bolota Salazar, también representante de Corregimiento, y que mucha gente se preguntaba dónde estaban los representantes, que estaban de viaje y que ahora al regresar, nuevamente se ingresan precisamente a estas actividades de manifestación en contra de venta de tierra de zona libre, compañera. Así es, Delfia, vemos también varios autos patrulla que se encuentran ya dispersados también por todo el área, tratando de controlar estas manifestaciones y todo esto que se está dando acá en la avenida central precisamente de Colón, en la avenida central, sin embargo, también vemos todavía que algunos conductores que están pasando por el área, le pedimos también la precaución sobre todo, porque estas manifestaciones van a continuar y por supuesto las unidades del control de multitudes también van a tratar de desplegarlos con bombas lacrimógenas. Sugei y Delfia, ahí se puede apreciar el momento precisamente en que los gases de las bombas lacrimógenas fueron arrojados e impactó el gas directamente en el rostro de nuestra compañera Delfia Cortés. No entendemos por qué en ese momento que se estaba haciendo la manifestación, que se estaba dando la declaración a los medios de comunicación, en ese instante la policía procede de esa manera, cuando en ese instante, allí en ese lugar, no estaba al parecer sucediendo nada. No sé ustedes que están allá en el lugar. ¿Qué fue lo que provocó que se arrojaran esas bombas lacrimógenas de esa manera contra los manifestantes? ¿Nos pueden relatar? ¿Se estaba procediendo de manera violenta en ese momento? No, compañero Álvaro. Mire, si pueden observar, y yo les voy a decir a todos los televidentes, les digo a usted, compañero y amigo, yo pensé que yo había perdido la vida en ese momento, porque como ustedes pueden observar, la bomba estalla en mi rostro. Tuve que, en ese momento, y tenía, estaba hablando, aspiré todo ese gas lacrimógeno, corrí a la móvil, mi compañero Valentín Rodríguez, aquí en la móvil, tuvo que abrirla y darme una botella de agua. Yo pensé que ya no daba más, y le dije a mi compañera Sugey, sigue tú, porque ya definitivamente pensé que Delfia Cortés hasta hoy estaba transmitiendo, porque como ustedes pueden observar, la bomba lacrimógena explota en mi rostro, en mi nariz, en mi boca, en mis ojos, y tuve que correr acá, desmayarme casi, pero nos levantamos porque tenemos una responsabilidad de seguir informando. Nosotros le pedíamos ir al hospital, pero aquí estamos, y vamos a seguir, hasta que así Dios nos lo permita, de seguir informando las noticias. Gracias, Delfia, definitivamente una cobertura muy difícil por parte de los medios de comunicación, les ha costado mucho durante esta semana, y ha habido quejas de diferentes medios también, de lo que se ha dado con los periodistas, ¿qué nos puedes decir al respecto? A tirar, pues, estas bombas lacrimógenas. Bien, les agradecemos, entonces hemos perdido la comunicación momentáneamente, pero ahí ustedes observen lo que estaba pasando en el momento preciso, por qué arrojar gases lacrimógenos en ese momento cuando no estaba pasando absolutamente nada ahí, en ese lugar, y de la manera como se hace directamente contra el lugar donde estaban exactamente Suhey y Delfia, con el peligro que esto representa.